Música Ambición de Machiavelli Tengo en mente en tener un ferry El cuerpo tatuado de Machiavelli Siempre elevado a la 4020 Quiero matar ese fucking pony Quiero vivir la vida like Tony Quiero tener aquí encima esa Sony Fumando y calibrando my fucking 40 Na 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 Quieren copiarme en el track Dicen que lo hago like back Na na Ustedes lo fungo de na Ustedes lo fungo de na na Me llaman Godla Fuck all the cops que mueran de un rata Paran en puro bla bla Que mueran de un rata La jungla esta que pica Sin pegarla puedo rica En todos los barrios trafican Desde la vía a la molina Nega Los cuerpos están que me implican Están jodiendo a mi clica Y siempre la libran Porque yo sé que ellos no saben Na 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 Voy al margen del error Se aposean la vía Me tienen cansado Demasiadas mías Aquí no manda tu ley Si están por encima Los que tienen la vitamina En tu esquina Ellos me miran Pa' darme el stop Pero estoy lejos De toda esa visión Estoy navegando Con los químicos Recargando la bala Punto al corazón Se vienen que saben Lo que valen Es lo mismo Si lo saben Porque no hay habilidades Quieren tener la clave Pero no, no les sale Ay Q, Q Lo que no se mete en los planes Ya Aquí ya no hay quien no pare Na Así que ya no señale Bra Q, Q Lo que no se mete en los planes Ya Aquí ya no hay quien no pare Na Así que ya no señale Bra Uh Uh